Inspector, por el caso de los padres de Bastián Bravo. Los detalles con Lucho Ugalde. Lucho, ¿cómo estás? Buenos días. Felipe, ¿cómo están muchachos? En el panel, ¿cómo les va? Hoy día bastante noticioso acá en el Centro de Justicia, porque se va a saber el veredicto sobre el caso de los padres de Bastián Bravo. Veredicto. Hay que dejar bien en claro que hoy lo que se sabe es si es que ellos son culpables o inocentes. En caso de ser culpables son aproximadamente 15 días más cuando se conocerá la sentencia. Que es saber cuántos días ellos estarán en prisión. Pero para saber más detalles de todo esto, tener más datos de qué es lo que va a pasar y qué es lo que se viene para la jornada de hoy, veamos la siguiente nota de Danilo Villegas, que nos entrega las claves de este juicio. ¿Qué es lo que se espera para hoy? ¿Cuál puede ser el veredicto? Veámoslo en la siguiente nota de Danilo Villegas. Fueron dos semanas en las que especialistas, profesionales, familiares y los mismos protagonistas subieron al estrado del cuarto tribunal a la hora de lo penal. Estas son las claves. En el juicio contra Iván Bravo Burboa y Mireya Sepúlveda Dibar. El video y las 17 fotografías. Esta es la prueba física principal del Ministerio Público para la acusación por los delitos de almacenamiento y producción de pornografía infantil. Fueron 18 imágenes, incluyendo una audiovisual, que se encontraron en el computador de los Bravos Sepúlveda, las que tenían una fecha de creación del 8 de octubre de 2013. Así lo declaró en el juicio el encargado de realizar las pericias en dicho equipo. No se vea revisar las imágenes. De esta revisión pude apartar un total de 17 imágenes donde aparecía una menor desnuda. Estas fotografías estaban en secuencia, es decir, eran más o menos correlativas unas con otras. Y en ella se podía apreciar a esta menor. En los planos más abiertos se observaba una habitación, una cama en distintas posiciones, pero siempre siete fotografías con un tercero. Estas fotografías tenían fecha de creación el 8 de octubre del año 2013. Además encontró un video de unos 45 segundos de duración, que también llamó la atención del subcomisario del cibercrimen. Posteriormente seguí con la revisión de los videos. Acá pude encontrar un video que también estaba contenido en mis documentos, donde se puede observar a una menor de iguales características, siendo probable que fuera la misma de las fotografías anteriores, sentada en un silo, cada una menor estaba vestida, pero el video tenía la particularidad que en el audio se puede escuchar que, bueno, también está siendo grabado por una tercera persona. Otros elementos de interés también en este equipo, en este computador que se realizó, corresponden allá a material pornográfico que lo ha visto, que se pudo determinar que haya sido descargado de internet a través del programa AES, que es un programa para poder descargar música y videos de la red. Y también hice la observancia, se pareció en dos videos en específico, que su contenido era de ya producción casera, por así decirlo, internacional, que está claramente descargado de internet, pero que eran más adolescentes, que estaban participando en ese video, no era pornografía adulta como tal, y evidentemente podían tratarse de tener verdad, por eso también nos propuse a par. Y aquí comienza el debate, ¿cuál es realmente el tenor que tienen estas imágenes? Para Fiscalía se trata de un delito, para la defensa, la connotación sexual no existe. Las fotos se bastan por sí mismas, lamentablemente por protección de los derechos de la menor, no pueden ser exhibidas a la prensa, pero lo que sí va a quedar claro en este juicio, que son fotos de contenido pornográfico infantil. Claro, evidentemente el tribunal puede observar la fotografía, y si bien aparece la niña, ¿no es cierto?, mostrando partes de su cuerpo, nosotros creemos que no se dan en un contexto sexual, aunque eso tendrá que apreciarlo el tribunal, y desde ese punto de vista no habría el delito de producción y almacenamiento material pornográfico infantil. Los protagonistas Iván y Mireya hablan en todo momento de un toro de juego al momento de capturar las imágenes, y también recalcaron la ausencia de malas intenciones. Según su declaración, le dice a la defensa, para mí eran fotos que no deberían estar ahí. Específicamente el tema de esas fotos en particular, que no las vi como un tema de delito, por así decirlo. El relato de la menor. La prueba más fuerte del Ministerio Público es el testimonio de la psicóloga de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI, quien tomó declaraciones a la hija de los bravos Sepúlveda una vez que estalló el vuelco del caso. Sin alcanzar a hacer otra pregunta, la niña señala luego, mi papá también me toca las partes íntimas, porque las otras partes íntimas son de mi mamá. Dice, las fotos me las toman y también acostado, dice. También hay fotos que no te aparecen con la cara y eso también es un secreto mío. Las fotos me las toman en mi casa, en la cama de mi mamá, en mi cama y en la cama de mi hermano, Bastián. Declaraciones potentes, las cuales deben ser censuradas en su mayoría por el contenido del relato. Lo concreto es que hablan de las prácticas en las que habrían incurrido con la menor. Cuando me toman las fotos, yo a veces estoy con ropa y a veces estoy sin ropa. Luego de esto, la niña también señala de que las fotos se las toma la mamá y se me las toma mi mamá con una cámara y con el celular. Y después de que me toman las fotos, ella las mira. Digo que no le cuente a nadie, no le diga a mi mamá que yo contesto porque ella se pone a llorar. Esa forma en la que ella va explicando cosas que no logra entender que ocurren ahí. No vamos a hablar de esos detalles, pero es la forma como se le explican a los niños. Netamente desde la visión, desde la imagen. Nuevamente, no hay un correlato emocional, no hay un correlato ningún calificativo, sino que es netamente una imagen y que ella cuando vio esa imagen la asoció con otra porque fue lo único que conocía al respecto. Lo que nuevamente habla de que es difícil que sea inducido sobre todo en esos detalles. Puede que ayer no tengo idea, pero en un detalle así es muy difícil de inducir porque tendríamos que tener un adulto que supiera perfectamente cómo funciona la mente de un niño de 10 años para poder generar esa conexión, que es una conexión súper de niños. Uno de los principales argumentos de la defensa de los padres de Bastián es que muchas de las palabras utilizadas en este relato no corresponderían a una niña de 6 años. A ver, en eso quiero ser muy claro. Esa es la prueba, la única prueba real que tiene la fiscalía, pero corresponde a los dichos de una persona y que en realidad no han sido ratificados nunca por la niña. Luego, nosotros tenemos peritajes que demuestran que el lenguaje utilizado por la niña es imposible para un niño de 6 años. Un niño de 6 años no puede hacer las analogías y además quedó acá incluso establecido que la niña usa en ese supuesto relato que le hizo a la funcionaria que solamente lo escuchó ella a pesar de que era una sala con espejos, a pesar de que no está firmado por la madre como debiera, es un solo antecedente y a nuestro parecer es absolutamente insuficiente porque no fue ratificado por ninguna, por ningún antecedente posterior. Para el Ministerio Público se trata de una de las pruebas más contundentes y es que esta declaración resultaría fundamental para acusar por el delito de abuso sexual a los padres de Bastián Bravo. La convicción la tiene la fiscalía desde el inicio de esta investigación. Ahora nosotros como fiscalía tenemos que convencer a los tres jueces más allá de toda duda razonable que esto pasó. La declaración de Saide de la psicóloga era fundamental como prueba y bueno ustedes pudieron apreciarla en su contenido. La declaración de Iván y Mireia. Prácticamente tres años esperando una versión de los padres de Bastián. Yo quisiera averiguar si estaba realmente Bastián en el gimnasio. ¿Por qué siempre? Un llanto en ella que no podía controlar. A pesar de eso quiso seguir con su relato. Por el contrario Iván Bravo muy tranquilo expuso en todo momento cuál era su versión de los hechos y la explicación a la existencia de las fotografías. Lo tomó como como un juego y parte de ese día en particular que la niña la iba a bañar y ella se puso a saltar a hacer vueltas de carnero en la cama voltereta y fue en ese contexto que le sacó la foto. Se me había olvidado que estaban porque yo saqué esa foto y yo no la vi ni tampoco la observé en qué contexto en el computador quedaron como eran sino que cuando ella estaba dando voltereta y no era esa primera vez sino que ella siempre hacía eso de que se iba al rincón de la cama de que bajaba su vía y me recuerdo que yo la saqué y estaba viendo fotos de la playa en el celular y de repente aparecieron esas fotos y de nuevo me acordé que las había sacado y me dijo a ver y le mostré en el celular la fotografía y él hizo como así pero esta foto y me explicó que era peligroso que se podía perder y caer en manos de personas que se pusieran en peligro a la niña explicaron el sentido de las imágenes ante el tribunal y descartaron que fueran capaces de provocarle algún daño a su hija y yo dije ¿cómo van a decir eso las niñas? y las niñas ¿cómo van a decir eso si no creo? yo no he calentado algo así y yo le dije yo meto las manos al fuego tontamente no sé si sería bueno meto las manos al fuego por mi marido y pienso también porque yo conozco a mi esposo que no haría eso con su hijita ni con su hijo aunque la fiscal realizó una pregunta que puede ser decidora para mí desde el comienzo no han sido fotos apropiadas para la niña ¿ya? yo también entendí y lo he explicado acá que la foto la sacó Mireia porque a la niña la ve como guagua o sea y eso para mí fue el gatillante de preocuparme de que las fotos fueran a dar a manos de otras personas que vieran una cuestión distinta a lo que yo estaba viendo ¿entiendes? obviamente que son fotos que para mí no me gustan porque expone a la niña o sea de hecho a mí me ha resultado incómodo que en este minuto cuando se han expuesto esta foto la ve a gente que no no debería verla no me gusta me incomoda entiendo también bajo qué concepto y qué racional ocupó Mireia para sacar esta foto porque a ella la veo como una guagua como un bebé Tony Van pero mi pregunta es si usted le encuentra o no con notación erótica esas fotos le pido si o no tienen las fotos con notación erótica o sea del momento ya salen sus genitales el perfil psicológico de los padres desde que fueron detenidos en noviembre de 2013 hasta la fecha se realizaron todas las periches correspondientes a Bravo y Sepúlveda a lo largo de las audiencias se expuso Mireia Sepúlveda tiene 46 años y especialistas del servicio médico legal realizaron una serie de exámenes psiquiátricos para esbozar un perfil de ella no presenta dificultades en cuanto a su pensamiento no se observa ni ideas psicóticas ni alteraciones en cuanto a su senso percepción muestra un estilo de pensamiento tendiente a la polarización a la victimización al egocentrismo tiende a la idealización también y por otra parte a minimizar justificar o negar los afectos negativos de su biografía no se observa ni síntomas depresivos ni ansiosos propiamente tales y en general muestra una tendencia al dramatismo y al llanto fácil así se dieron a conocer elementos como que se crió con una abuela y que su madre en un momento le habría dicho que nació producto de una violación aunque ella pensaba que se lo dijeron para herirla el alcohol habría marcado su niñez y luego su vida es posible concluir que él evaluaba presentar un trastorno por abuso de alcohol que estaría en abstinencia sin síntomas de privación que presenta un trastorno de personalidad de tipo histrónico con rasgos narcisistas que tiene antecedentes de una cirugía en el año 2009 por bypass gástrico y que además estaría acusando el duelo por el fallecimiento de su hijo mayor víctima de bullying en la adolescencia y desde los 20 años es pareja de Iván Bravo cuando tenía 22 da Sebastián ella comienza a trabajar y la tuición del niño de 8 meses en ese entonces queda a cargo de los padres de Iván ella solo los veía los días libres luego llega a este mundo su hija pero es recién cuando ella cumple tres años que se va a vivir con Iván y en 2009 se casan se considera a sí misma normal en el plano sexual y en este punto sexual se explaya más allá de los solicitados refiere que ella se mostraba muy interesada en aprender sobre los puntos débiles de los hombres para poder satisfacer a su pareja Iván reconoce que tomó fotos a su hija y también que lo hizo en una oportunidad con Bastián y señala que la niña era un juego como que tenían se le consulta por fotos a Bastián y señala que en una ocasión ella le habría tomado fotos a su hijo también de este mismo tipo Moira de 19 años fue amiga de Bastián ella también declaró y habló de un descuido de la hija menor la niña si iba al colegio en ese sentido si eran responsables en llevarla al colegio la niña si higiénicamente todo eso no estaba bien cuidada siempre estaba más sucia los cuidados personales no eran tan buenos parafilia lo que habla de una desviación sexual es uno de los diagnósticos a Mireya así como conductas pedofílicas según se dio a conocer por peritos en la audiencia bueno la parafilia se define como una alteración en el deseo sexual es decir que bueno se sabe que son distintos tipos de parafilia una de ellas es la pedofilia que sería como que el objeto del deseo sexual el serían los niños pero también existen otros tipos como la zoofilia y acá lo que uno podría decir es que este interés en la fotografía del genital da cuenta de una desviación en el deseo sexual por eso es que es una parafilia podríamos decir una parafilia no especificada porque faltarían más elementos para poder constituirla como un diagnóstico de una parafilia de tipo pedofílica narcisista y con rasgos psicopáticos así describió Iván Bravo el doctor Rodrigo Dresner las pericias realizadas en el mes de diciembre del año 2013 lo que si él presentaba era un trastorno de personalidad de tipo narcisista con rasgos psicopáticos este fue el único diagnóstico en el cual se concluyó en este informe en esta evaluación lo cual no constituye digamos una enfermedad mental sino una personalidad digamos específica y yo diría que lo único que destacaba en él era digamos en el área afectiva donde expresaba digamos una notoria frialdad de ánimo una una desvinculación emocional con con los demás peritos del servicio médico legal dieron cuenta de los peritajes que practicaron a Iván Bravo ambos concluyeron que el acusado es totalmente imputable que no tiene ninguna incapacidad que le impida enfrentar un juicio llama la atención desde lo emocional la paratimia es decir la desconexión entre entre las emociones y lo que está narrando ya siendo que él mismo narra situaciones que menciona que pudiesen ser afectivamente conflictivas para él eso no se percibe verdad ni en las claves verbales ni tampoco las claves físicas yo no emito conclusiones las conclusiones las dan los propios peritos que intervienen en el juicio nosotros claro que teníamos conocimiento y es una prueba que presentamos nosotros las conclusiones del informe son claras precisas y serán ponderadas por el tribunal son legítimas las pruebas presentadas Alex Caroc abogado de los padres de Bastiana ha sostenido que durante la incautación del computador y el hallazgo de las fotografías la policía de investigaciones habría roto lo que se denomina la cadena de custodia procedieron a sacar copia de esta información la guardaron posteriormente sin avisarle a nadie de manera supersticia sin dejar registro alguno devuelven el computador entonces como digo hicieron una especie de parodia de que en ese momento recién habían encontrado las fotografías y eso no era efectivo ellos ya las habían visto con anterioridad hoy día estamos en condiciones de acelerar que esas fotografías fueron de alguna manera manipuladas con anterioridad no en cuanto a su contenido pero si en cuanto a donde efectivamente se encontraban y eso es muy importante para ver si hay castigo o no si el tribunal llegase a acreditar este hecho según la defensa las 18 imágenes podrían ser tomadas como pruebas inválidas es decir no ser utilizadas para acusar a los bravos sepúlveda podría caerse la acusación de almacenamiento y producción de pornografía infantil aún existiendo las pruebas eso está y lo digo absoluta y categóricamente descartado porque hay una se hizo la preparación de juicio oral donde se estableció que no había ilícito de la prueba ya pasó por el tribunal de garantía e incluso por la corte de apelaciones se discutió el tema es un tema formal procesal pero ya resuelto tanto por tribunal de garantía como por la corte de apelaciones si bien los delitos que se le acusan al matrimonio compuesto por Iván y Mireya nada tienen que ver con la desaparición y lamentable fallecimiento del joven de 20 años si se ha abierto la arista y con ello la duda si acaso si acaso Bacien habría sido víctima de abusos cuando pequeño declaraciones de policías y especialistas que han hecho eco que habría mencionado por ejemplo Mireya en el momento en que fueron incautadas las imágenes en el computador que estaba en su casa y de forma espontánea Mireya comienza a señalar que esa foto no la había tomado hasta que la había tomado ella y de forma espontánea empieza a conversar dice no si esas fotos las tomé yo en ese momento interviene y va y dice yo te dije que no tomara esa foto te dije que las borraran y Mireya sigue conversando y dice que esas fotos las tomo yo ahí para evitar que otras personas le hagan lo mismo que nadie más se le tiene que acercar nosotros quedamos totalmente pasmados por la situación que nosotros no esperamos esa primera respuesta frente a la misma asociando de que esto había sido el desencanante de la huida de Bastián en ese momento se le había hecho lo mismo para poder ver si es que tenía alguna incidencia para poder ubicar porque en ese momento la primera de nosotros era el control de Bastián con vida y señala que si efectivamente le había hecho el mismo Bastián hasta aproximadamente cuando tenía como 12 años el perfil ya no lo dejaba los antecedentes deslizados al menos en cuanto a que ustedes pudieron escuchar que le habría tomado las mismas fotos o alguna foto a su hijo así lo dijeron en las audiencias en la audiencia de hoy algunos de los peritos o testigos misma situación ocurrió tras la declaración realizada por la psicóloga de la brigada de delitos sexuales de la PDI y con lo que habría dicho la hermana de Bastián el día que escuchó su relato señala y dice a mi hermano mi mamá hacía lo mismo cuando un chico porque esta frase lo que evidencia es el intento de normalización de ciertas conductas que los padres hacemos con los niños habían existido situaciones en las que el joven a quien también apodaban chulito había desatado momentos de tensión entre él y su madre es que él se aburría mucho porque su mamá tomaba mucho alcohol y a él no le gustaba hablaba con garabato y él siempre me decía que le cargaba su casa por los garabatos seis aristas en esta causa en la que arriesgan 11 y 6 años de presidio Mireia Sepúlveda e Iván Bravo respectivamente en el cierre de una historia que tuvo a Chile paralizado Muchachos ustedes lo estaban viendo la nota el informe de Danilo Villegas referente a cuáles son quizás las principales claves que va a tener el veredicto de hoy en ellas hay varias que las vamos a ir desglosando poco a poco también pasa a ser bastante importante el testimonio de los padres recordemos que habitualmente en los juicios no es habitual que los imputados declaren por consejo de sus defensores pero en esta oportunidad declararon ambos ayer se realizaron los alegatos de clausura ya en las proximerías de lo que va a ser hoy la lectura del veredicto y los quiero invitar a que escuchemos las palabras de Mireia Sepúlveda quien habló ayer en audiencia entregó más detalles y los quiero invitar a que veamos sus palabras a continuación de qué es lo que dijo Mireia Sepúlveda Buenas tardes señorías aquí nos han acusado de abusadores de todo y no es verdad nosotros no hemos hecho daño a ninguno de nuestros dos hijos además Bastián era muy apegado a su hermana su tía Susi lo crió prácticamente como su hijo se crió con la Janita con Carlito con Cristian con todos sus primos y en la casa como en una de esas él no habría manifestado abuso de parte de nosotros o habría dejado a su hermana con nosotros que nosotros le hiciéramos daño o por qué no se fue con su hermana si nosotros somos abusadores ¿por qué no se llevó a su hermanita la protegió o no acusó a nosotros usted cree que él no hubiese aguantado algo así ahora porque él no está físicamente aquí y no nos puede defender se han hecho tantas mentiras adquiriosidades que nosotros nunca le hemos hecho nuestro hijo Dios sabe no más las cosas Dios lo sabe todo ahí escuchaban entonces las declaraciones de Mireia Sepúlveda en los alegatos de clausura ya nuevamente negando todas las acusaciones en su contra sobre cuál había sido el comportamiento que ella habría tenido con su hija y también con su hijo Bastián sin embargo de lo que estábamos comenzando conversando antes muchachos hay un tema que me gustaría conversar un poco con Claudio Rojas que es referente a las estrategias que se están planteando lo que nosotros más o menos avizoramos y lo que hemos conversado con Danilo Villegas quien ha estado constantemente viendo el juicio de los padres de Bastián es lo que buscó la fiscalía en este juicio es acreditar primero la existencia de las fotografías que las fotografías fueron sacadas por los padres y con eso no sé Claudio si tú me puedes ayudar un poco en aquello acreditando eso le dejan al tribunal al tribunal digo la decisión de decir estas fotografías son pornográficas o no son eróticas o no son constitutivas de delito acreditando en la fiscalía que las fotos existen pasa a ser el tribunal quien debe darle el carácter y es así como se va a configurar quizás este veredicto Claudio mira efectivamente tienes mucha razón Lutito porque una de las cosas que se ha discutido o una de las grandes caballos de batalla que ha ocupado la defensa es esa ruptura que hubo en la cadena de custodia respecto del computador donde se obtiene el material y en la forma en que se obtiene que una de las piezas principales que ha peleado don Alex durante todo este juicio que básicamente se ha obtenido con infracción de garantía y por lo tanto esas imágenes no deberían ser parte del juicio y obviamente si la fiscalía logra que esa prueba sea incorporada al proceso y se considere como válida obviamente ya tienes por lo menos la producción y el almacenamiento porque nadie ha negado que esa foto no la tomaron ellos todo lo contrario ellos reconocen haberla captado es importante de todas maneras Claudio Lucho inspector también Epamera porque en algún momento ya se estableció por parte de la corte de apelaciones que efectivamente estas fotografías eran fotografías pornográficas no eran fotografías educativas más allá de la estrategia de la defensa si lo que pasa es lo que se discutió en la corte fue puntualmente que dentro de las revisiones de las medidas cautelares don Alex justamente alegó esto y a la corte de apelación la corte le dijo no aquí no pensamos que ha habido una infracción de garantías constitucionales y por lo tanto es súper difícil lo complejo que en el juzgado de garantía hoy en día o sea en el tribunal oral pero en lo penal hoy en día se valore o se le dé otra connotación o se diga que efectivamente se ha obtenido con infracción de garantía yo creo que esas fotos van a ser consideradas como pruebas y lo más probable es que se configure el delito del almacenamiento de material pornográfico infantil y su producción oye Luis tengo entendido que la fiscalía está pidiendo pena más para la madre que para el papá ¿tú sabes de eso? claro la madre va aproximadamente con 11 años es lo que está pidiendo la fiscalía y para el padre 7 años a la madre se le está imputando el delito del almacenamiento y también de presuntos abusos sexuales por ello ella tendría una pena mayor y el padre solamente al parecer es el tema del almacenamiento y quizás el tema del abuso podría no considerarse en el caso de él sin embargo la pena mayor que se está pidiendo es para la madre para Mireia Sepúlveda dentro de eso mismo me queda otra duda también para comentarla con ustedes que es lo vimos en la nota de Danilo y nuevamente salta a relucir por qué hablaron los imputados en el juicio siendo prácticamente más a su en contra de ellos que a su favor haber declarado y eso se demuestra en una declaración que vemos en la nota que realiza Iván Bravo donde la fiscal le pregunta usted considera que las fotografías tienen un carácter erótico e Iván Bravo le contesta si se ven sus genitales sí para mí claramente eso es un autogol no sé Claudio o Felipe ustedes si tienen más o menos la misma idea pero Luchito una pregunta en realidad ya no deja llamar la atención la pregunta de Pamela mira fíjate lo siguiente en realidad se está desestimando a priori la participación del padre en el abuso a su hija pero si uno recoge el testimonio o le da credibilidad al testimonio de la psicóloga de la PDI allí claramente se señala que este padre habría habría tenido conducto o participación digámoslo de esa manera pero dentro de este delito en específico y se desestima a priori con tanta facilidad por eso es que nos deja llamar la atención no inspector si adelante adelante por favor no se desestima el tema es que por prueba contundente quizás por prueba material se llega a que Mireia es quien toma las fotos presumiblemente toma las fotografías que Iván quizás no habría tomado las fotografías por eso es que la responsabilidad puede ser menor tal como usted bien lo dice hay psicólogos que están avalando que presumiblemente Iván podría haberle realizado abusos sexuales a su hija todo esto en caso de presunto porque aún no tenemos veredicto bien referente a esa situación tenemos dos tipos de prueba una que es testimonial y la otra que es material por ello la prueba material suele ser a veces más contundente que la testimonial no sé si ahí Claudio me puede corregir un poquito pero por eso es que a lo mejor se puede desestimar un poco los cargos en contra de Iván porque las pruebas materiales son más contundentes en contra de Mireia no en contra de Iván lo que pasa lo que tengo entendido Lucito habría que revisar la acusación en concreto pero lo que tengo entendido es que básicamente a don Iván se le está imputando el abuso y a la señora Mireia se le imputa el abuso y además la producción y el almacenamiento por eso que ella se hace cargo de dos tipos penales distintos y ahí está el tema de por qué la pena de ella sería de 11 y la de él sería de 6 esa es la diferencia según lo que tengo entendido habría que precisarlo con la acusación lo que dijo la niña a la psicóloga eso se tomó en cuenta me imagino porque hay frases que dicen claro no está acorde al vocabulario de esta niña por la edad que tiene pero esa esa investigación que se hace que encima parece que no se hizo tampoco ni siquiera con una grabación ni nada de eso el peritaje eso se toma en cuenta solamente se entrevista una vez a la niña esa es una de las grandes críticas que se ha hecho al sistema a propósito a este juicio a este juicio en específico porque a toda la gente se pregunta lo mismo que te estás preguntando tú por qué la niña no ha sido entrevistada una o dos veces más por otros especialistas pero hay un punto importantísimo que no quiero dejar pasar por alto efectivamente si es como lo dice el abogado este señor estaría realmente a un paso de quedar en libertad porque digámoslo claramente la acusación más débil que tiene en este momento es el abuso exacto el abuso o sea es grave pero la acusación es débil en términos de que es difícil probarlo exactamente en cambio ella no en cambio ella no te das cuenta porque a lo menos va a quedar acusada por el otro delito ahora a propósito de lo mismo inspector la abogada de Mireia Sepúlveda explica cuál es el aspecto psicológico de su defendida que podría ser clave también a la hora del veredicto aquí están sus declaraciones ella tiene una enfermedad que no es considerada inimputable si podría ser considerada una inimputabilidad disminuida que es distinto es una circunstancia modificatoria de responsabilidad que es inherente al delito pero se toma en consideración para los efectos de imponerle una pena privativa de libertad ahora eso es lo que dice la abogada de Mireia Sepúlveda otra cosa por supuesto me imagino es lo que va a establecer el tribunal respecto a si es que efectivamente eso finalmente puede establecer si no es inimputable o no Claudio aquí nuevamente estamos viendo juego de estrategias ¿verdad? porque una cosa es lo que dice la defensa de ella y otra cosa muy distinta es lo que establezca el tribunal si esas pruebas son fehacientes o no absolutamente yo creo que y aquí vamos a enlazar dos temas uno esa imputabilidad reducida debería estar acreditada a través de los informes periciales y psicológicos que acreditan que ella tiene estos males que seguramente la defensa está argumentando no basta con que lo diga la abogada no pero la idea es que estén estos informes periciales y además por eso yo creo que le hicieron declarar porque justamente la idea era formar una convención una convicción directa en el tribunal o sea escucharla en infantilismo las contradicciones y todo y que el tribunal dijera ah si efectivamente parece que esta señora no está bien en sus cabales o la verdad parece que no entiende bien lo que está haciendo entonces eso más los informes periciales es darle una visión de la situación al tribunal e intentarlo convencer si aquí se trata simplemente de intentar convencer al tribunal de lo que está ocurriendo ahora el tema inspector lo hablábamos el otro día y Lucho sobre puntualmente en el caso del abuso se integra la Karina Álvarez colega ¿cómo le va Karina? colega colega muy importante o sería muy importante los testimonios de los vecinos respecto a lo que ellos escucharon Felipe no una sino que varias veces y creo eso Lucho que es un elemento a considerar mira es un elemento que la fiscalía lo ha manejado bastante y que incluso nosotros lo conocimos en el reporteo de esta historia cuando recién partió no fueron pocos los vecinos con los que pudimos conversar algunos de ellos en cámara otros de ellos fuera de cámara donde se repetía un patrón hablaban de que la pequeña que sería la víctima de los abusos tenía un lenguaje no adecuado a su edad hay una entrevista que concede Alex Caruca que se la da a Danilo Villegas donde él cuestiona el relato que podría el relato de la menor diciendo de que es un lenguaje no apropiado para una menor de edad y que no está en su estructura cognitiva recordamos nosotros que cuando partió este caso varias veces los vecinos nos comentaron de palabras que expresaba la menor que no eran para nada acordes con una niña de 6 años ahí es donde toma credibilidad y toma juicio y calza bastante la declaración de la fiscalía sí, dígame inspector pero es que la pregunta es otra la pregunta esos testimonios por ejemplo el que hablamos con Francisco Pulgar acá que era una frase pero demoledora donde un vecino había escuchado una frase en la que uno deducía claramente que la niñita en ese momento estaba siendo víctima de un abuso y yo te pregunto y la gente se lo preguntará ¿estuvieron presentes esos testimonios ahora en los tribunales? sí, fueron vecinos fueron vecinos que declararon sí, fueron vecinos que declararon fueron cercanos también que declararon y que lo que buscaban como lo que dice Claudio que es convencer al tribunal en el tema de las estrategias que tanto hemos hablado últimamente demostrar de que la niña sí tenía conductas ya sexuadas formadas de manera sexuada ya y que eso se habría producido presumiblemente por los abusos esa es la teoría que está tratando de armar la fiscalía y esa teoría la fiscalía la trata de armar con esas personas que declararon pero y como en el testimonio de la niña que es el único testimonio ya lo decía Pamela es que claro la nueva legislación obliga a que una vez solamente comillas se atormente una menor de edad perfecto estamos clarísimos así en la nueva y no hay que seguir con las integraciones en tono de la niña el tema de la revictimización exacto ya perfecto lo entendemos ya pero ha quedado en evidencia que el lenguaje transmitido por la psicóloga no es precisamente de una categorización sexual por Luchito hay unas diferencias que uno no mire la diferencia que se hace inspector si claro es que hay una primera declaración que realiza la niña en esa primera declaración y que es la declaración en la que se basa la acusación del ministerio público es donde ella relataría los supuestos abusos posterior a aquello ves que la niña fue interrogada no declaró lo mismo que es lo que se hablaba de manera extraoficial cuando nosotros supimos previo a este juicio que existía una especie de lo que se denomina relato contaminado y ese relato contaminado habría ido en directa alusión de con quienes se encuentra bajo la tutela la pequeña y que con quien se encuentra la tutela la pequeña son familiares de Iván Bravo recordemos cuando se realiza la revisión de medidas cautelares uno de los tópicos que tomó la corte de apelaciones para negar la libertad de los padres de Bastián fue que quien estaba a cargo de la menor era una familiar muy directa del padre y que es imputado en esta causa y que por ello no se descartaba que pudiera haber un contacto entre el imputado y la víctima ahí entonces es la fiscalía donde trató de hacer hincapié ante esta situación y por ello es que este primer relato es tan importante no sé si entiendan la versión que estoy armando más o menos obviamente porque además eso seguiría en la línea de lo que está intentando buscar la fiscalía es decir el testimonio de la niña el testimonio de los vecinos que escucharon no una sino que varias veces claramente abuso y me imagino también el material que pueda tener alguna de la fotografía almacenada entonces francamente por un lado nos quedamos en la duda en la duda de si él el padre va a terminar libre de culpa al final del día a las 13.45 horas yo le perdóname que el abuso yo creo yo creo yo creo que él se puede sacar hablándolo casi coloquialmente él se como lo diría Claudio Rojas en los tribunales él se puede sacar quizás el abuso sexual eso quizás se lo puede sacar tengo entendido que él también está por almacenamiento de material pornográfico quizás ahí si podría conseguir una condena que si mal no recuerdo es de algo así de 500 y tantos días y posterior a ello en el caso de Mireia Sepulveda es quien tiene el panorama más difícil claro y hay que ver también que tanto persigue la fiscalía el delito de omisión ya lo hemos conversado aquí también no hacer nada frente a la comisión de un delito sobre todo cuando hay un menor de edad involucrado también es penado por la ley en nuestro país o sea permanecer frente a un delito sin hacer nada para impedirlo teniendo todas las herramientas para hacerlo eso también debería ser sancionado así que vamos a ver si lo persigue la fiscalía pero lo que aquí ha estado en entredicho son estas imágenes también ¿no es cierto? estas imágenes que aparecían son 18 fotografías almacenadas en el computador de la familia y que han esgrimido los padres que era con fines educativos yo quiero invitarlos a que revisemos las declaraciones de Mireia Sepúlveda frente al tribunal para tratar de justificar estas fotografías en el computador y como estaba presionando tanto a Iván y como no es para defenderlo sino que para como yo lo veía así que le preguntaba la foto y la foto y si no es que esté defendiendo yo a Iván si la estoy diciendo la verdad y le dije yo la saqué y que tanto con las fotos si son fotos de mi hija y yo tampoco como yo saqué la foto y no la había visto no le hallaba como la en ese momento como sexualidad no sentía yo o sea no sé cómo explicar no las veía sexuadas sexuales o que me estimularan sexualmente a mí no entonces yo por eso le dije ¿por qué no lo dejan tranquilo de preguntarle qué tanto la foto si ellos andan buscando a Bastián? y ahí como yo me puse chora me dijeron se van a a contactar lesiones con la con la niña al instituto médico legal y yo le dije ya pues voy nomás pues voy con mi hija así como confiar que yo no le he hecho nada o sea no estaba pensando eso tampoco pero ahora en ese momento yo le dije ya pues vamos y después apurar después pero apuradita para después volver para saber de Bastián y yo le dije ¿cómo va a decir eso las niñas y las niñas ¿cómo va a decir eso si no creo? yo no encargado algo así y yo le dije yo meto las manos al fuego tontamente no sé si sería bueno meto las manos al fuego por mi marido porque una vez no sé le dije una vez estábamos viendo un programa de televisión y pienso también porque yo conozco a mi esposo que no haría eso con su hijita ni con su hijo esto todo si yo ponía esa foto y inventaron esa cosa y esto todo bueno si saben que esto es una mentira cuando le hacían preguntas a Iván él miraba nomás así como trató de explicar lo inexplicable y yo le digo como él yo quise se me había olvidado que estaban porque yo saqué esa foto y yo no la no la vi ni tampoco la observé en qué contexto en el computador quedaron como eran sino que cuando ella estaba dando voltereta y no era esa primera vez sino que ella siempre hacía eso de que se iba al rincón de la cama de que bajaba subía de que iba para allá y no se venía para acá a bañarse o a vestirse y corriendo para que uno la siga entonces ella intentaba parar el piecito para intentar hacer la rueda e intentar pararse en la cama en la posición invertida y ahí yo esa vez saqué esa fotografía y me recuerdo que yo la saqué y estaba viendo fotos de la playa en el celular y de repente aparecieron esas fotos y de nuevo me acordé que la había sacado y Iván me dijo a ver y le mostré en el celular la fotografía y él hizo como así pero esta foto y me explicó que era peligroso que alguien que el bastión me podía sacar el teléfono que se podía perder y caer en manos de personas que se pusieran un peligro a la niña ¿no sabe lo que hubo un au? sí ahí está el testimonio de Mireia Sepúlveda y yo conversé con una amiga que es psicóloga y que ve temas de pareja y también temas sexuales y me dice algo que creo que puede ser relevante creo yo para la discusión dice ella por Mireia Sepúlveda tiene claramente un trastorno de personalidad no podría ser de otra forma por hacer lo que hicieron ella y su marido trastorno se hace ojo que hemos también mito caso de gente que pero eso no tiene nada que ver con el juicio de realidad las personas con trastorno de personalidad limítrofe u otro tienen su juicio de realidad conservado no son psicóticas por lo tanto de alguna manera ellas señalan que claramente tienen trastorno de personalidad pero eso de ninguna manera de ninguna manera según lo que me dice ella podría de alguna forma establecerla como inimputable ¿por qué? por la manera en que efectivamente ella se ha comportado no solo en el juicio como lo recordaba la Karina cuando estábamos escuchándola cuando Bastián estaba desaparecido por ejemplo o sea esto no es nuevo en su manera de expresarse respecto a hechos que son para el común de la gente digamos al menos preocupantes es que eso es súper importante por ejemplo el ministerio público uno de sus alegatos debería haber sido que esta famosa personalidad limítrofe que alega la defensa como una causal de inimputabilidad deberían decir no, no te excluye y técnicamente profesionalmente alguien te lo está explicando está diciendo no te excluye el juicio de realidad respecto de lo correcto y de lo incorrecto de lo bueno y de lo malo de hecho mi amiga dice en psicología dentro de los trastornos sexuales esto se llama perversión por ejemplo la pedofilia además de un delito es perversión también y ellos claramente se refiere a Mireia y a Iván los padres de Bastián claramente tienen trastornos de personalidad y están actuando buscando victimizarse manipulando y tal como lo decía usted inspector el otro día es histriónica totalmente histriónica y con esas explosiones tan no quiero decir medidas pero la verdad que le quedan muy a propósito para lo que ella quiere lograr pero yo creo que el tribunal en este en este sentido es totalmente frío desde mi perspectiva y no puede ser de otra manera y ese juicio de realidad que del que habla tu tu conocida tu amiga yo lo encuentro grave porque lo que ella nunca perdió de vista es que estaba en presencia de fotos que podían a lo menos ser interpretadas como pornográficas y lo que es peor ella insistía en guardarlas o sea ni siquiera en hacerlas desaparecer y es precisamente el problema que tiene ahora y es lo que vamos a saber en pocas horas más un trastorno de personalidad ¿cómo? hoy día se supone ¿qué hora es? al medio día 13.45 más o menos un trastorno de personalidad además calza absolutamente con esta actitud un poco bipolar es decir sacar las fotos no tener cierta ella dice no tengo conciencia de que hayan sido con mala intención de que hayan sido fotos malas pero guardarlas además en el computador a vista y paciencia y entregarlas a la policía porque fueron ellos los que las entregan y además hay una cosa sistemática que después de que sale a la luz ella y muy cercano a propósito al cuento del mazoterapeuta que tratamos aquí porque yo lo he traído dos veces a colación donde él excusaba las fotos para ver si más adelante ellas tenían un poquito más de gordura ¿no es cierto? o estaba más delgado que es el mismo argumento que ella agregó no sé si ella o su defensa ¿sabes que es súper importante lo que decía Pamela que tiene razón que cuando el marido le hace el juicio a repetir le dice ¿pero por qué vas a guardar esto? y en cierto no la deja guardada adiendo a alguien que ya le dijo oye parece que esto tiene una connotación negativa de hecho lo dice en el juicio él habla en un momento y le dice le echa la culpa un momento a ella yo le dije a ella que las fotos eran peligrosas eso fue lo que dijo Lucho y eso también llama la atención en este juicio porque lo veíamos el otro día respecto a lo que dice Iván y lo que dice Mireia que se contrapone en algún momento también de su declaración sí claramente existió al parecer ahí algún tipo de discordancia entre las declaraciones de ambos pero para salir de duda y tener más claridad veamos a continuación las palabras de Iván Bravo cuando declaró también hace algunos días en este juicio veamos sus palabras ¿Usted podría decirle al tribunal cuál fue la explicación que su señora Mireia le dio en relación al sentido o al motivo por el cual tomaba esas fotografías de su hija? La tomó como como un juego y parte de ese día en particular que la niña la iba a bañar y ella se puso a saltar a hacer vuelta de carnero en la cama voltereta y fue en ese contexto que le sacó las fotos según su declaración dice le dijo a la le dice a la defensa para mí eran fotos que no deberían estar ahí o sea específicamente el tema de esas fotos en particular que no 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 el día anterior Bastián estuvo eh en la sala de computador chateando con con amigos con me imagino yo con amigos con con como lo hacía normalmente alrededor de las una o dos de la madrugada del día 13 nosotros ya estábamos acostados cuando y durmiendo y nos despierta él como alrededor de las 5 de la mañana que estaba muy agitado indicando que se iba a acabar el mundo y que teníamos que quería salvar a su hermana y que saliéramos en ese minuto en mi día y yo lo tomamos y lo calmamos primero que nada porque estaba hablando claramente incoherencia que no 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 entendíamos logramos calmarlo él luego ingresa a su habitación se acuesta nosotros quedamos ahí conversando en un minuto con la luz apagada y expectante en que en que se levantara o no nuevamente nos quedamos dormidos alrededor de las siete y media lo sentimos que está en pie en el primer piso y yo bajo rápidamente a a ver qué es lo que estaba haciendo entonces nuevamente le pregunto qué iba a hacer y no no me respondía o sea no 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 me manifestaba nada le pedía que se fuera a acostar el día estaba vestido con con ropa de con ropa para ir al gimnasio tenía la bicicleta en la mano y ya le tenía en la puerta de salida y estaba con el bolso con con el bolso abierto y en algún minuto yo le pregunto que si va a ir al gimnasio y me dice que sí y sale lo llamo por teléfono y me indica que que ya el computador lo habían retirado desde mi domicilio 21 fue el 21 fue el día anterior que también estábamos en la calle y nuevamente llamamos al señor Vácovich para preguntarle si ya había tenido algún resultado con la revisión del del computador que cuando lo regresaba para poder seguirlo revisando en la casa con los amigos porque yo tenía también la esperanza que entre los amigos se traspasaran las claves o se tuvieran alguna algún indicio mejor para poder desbloquear los computadores y poder sacar información ese día el día 21 me indicó que ya ya lo habían copiado el computador y que estaban haciendo gestiones con Estados Unidos para poder solicitar a Facebook que se hiciera el desbloqueo haciendo que que eso era un poco más más complejo y que el computador ya se encontraba en mi casa llegó el computador la base del computador que fue lo que se llevaron lo dejaron ahí encima y yo lo lo conecté lamentablemente no lo pude echar a andar lo aprendí varias veces no no podía no podía encontrar la falla para echarlo a andar ahí fue cuando llamé al señor que le dije que el computador había llegado malo no me encendía bueno eso fue el día 22 lo llamé y ese día en particular me dice que que va que va en camino a mi casa en la tarde y que iba a mover el tema del computador bueno llegué ese día llega con con normalmente siempre iban tres personas ese día llegó una persona que manejaba el auto llegaron en dos vehículos eran como siete personas en total le mostré que el computador no partía él llega hace una llamada y abre la caja del computador hace una conexión en cable lo cierra lo prende se mete al un icono de internet funciona internet y después empieza a hacer una a realizar una búsqueda de imágenes o sea en forma inmediata empieza a realizar una búsqueda de imágenes y ahí aparecen las fotos y a mí lo primero que hace es preguntarme ¿qué pasa con estas fotos? en ese minuto a mí me llamó la atención porque yo por empezar no era usuario del computador ni bajaba información ni nada que yo pudiera almacenar dado que ocupaba normalmente el equipo que era un portátil que me entregaba la empresa para todos desde trabajar hasta ver el diario entonces en ese minuto aparece mi señora y le dice en forma espontánea que ella fue la que esas fotos son mías le dice esas fotos yo las las saqué uno empieza a preguntar quién la había sacado Mireia se molesta en ese minuto y le dice si son fotos de la niña bueno ahí se armó una una discusión en ese sentido y en ese momento nos toman detenidos y nos llevan a la a la unidad en un vehículo se va Mireia con la niña y en otro vehículo me voy yo bueno ahí yo le comento que la las fotos que aparecían ahí eran fotos de mi hija y que tal como lo había indicado Mireia anteriormente la había sacado ella con el teléfono celular Motorola ya y que la había sacado en un contexto de de juego no 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 esa fue lo primero que le indiqué yo cuando la había visto yo no la había visto en el computador sino que la había visto en algún minuto Mireia un día no recuerdo el día en particular pero que me la había mostrado y me había dicho mire Iván las fotos que le saqué a la niña en esa oportunidad la revisé bien el celular mire alrededor de cuatro o cinco fotos de la niña y le dije a Mireia que a mí no me parecían fotos apropiadas para sacarle a la niña dado que me preocupaba que el teléfono de ella misma lo pudiera extraviar perderse y se fueran con el contenido de esa foto o que Bastián se lo sacara como era común también le sacaba el celular y lo lo perdiera o lo vendiera no sé y quedara a cayer en manos de alguna persona inescrupulosa por el tema de las fotos para mí desde el comienzo no han sido fotos apropiadas para las niñas ¿ya? yo también entendí y lo he explicado acá que la foto la sacó Mireia porque a la niña la ve como guagua o sea y eso para mí fue el gatillante de preocuparme de que la foto fuera de nadar a manos de otras personas que vieran una cuestión distinta a lo que yo estaba viendo ¿entiendes? obviamente que son fotos que para mí no 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 me gustan porque pone la niña ¿ya? o sea de hecho a mí me ha resultado incómodo que en este minuto cuando se han expuesto esta foto la vea gente que no no debería verla no no me gusta me incomoda por eso ¿ya? me incomoda pero entiendo también bajo qué concepto y qué qué racional ocupó Mireia para sacar esta foto porque ella la veo como una guagua como un bebé eso lo entendí Tony Iván pero mi pregunta es si usted les encuentra o no con notación erótica esas fotos le pido si si o no tienen las fotos con notación erótica o sea del momento que salen sus genitales si desde el momento que salen sus genitales si es la respuesta que da Iván Bravo a la pregunta si es que las fotografías tienen carácter de erótico inspector acá claramente hay diferencias sustanciales entre lo que dice Mireia la manera en que lo dice además y la respuesta queda Iván casi es notable comillas casi es notable porque él es categórico erótico pero yo creo que porque uno intuye como decía el abogado esto de que de que se rompió la cadena custodia ya está sellado y sacramentado por los tribunales ¿no es cierto? pero él insiste y yo insisto también en que la estrategia de él es esta de que si él desacredita desacredita el actuar de los policías está inmediatamente desacreditando la intervención de la psicóloga de la policía entonces vamos a saber finalmente si tuvo éxito o no tuvo éxito porque vi al abogado y le ponía a esta versión un agregadito más ahora cuando él se refiere a la fotografía pareciera que le da mucho sentido a lo que la fiscalía intenta hacer no sé si me explico claramente Mireia va por otro camino lo rechaza incluso ella comienza a llorar digamos y toda la explicación que eso que eso implica y ahí está el Rafa desde Temuco Rafa ¿cómo estás? ¿me estás escuchando? bueno sí claro perfecto fuerte y claro y hemos estado viendo la nota acá desde Temuco desde la Feria Pinto y lo que uno conversa con la gente es básicamente con respecto a qué va a suceder con esta niñita el día de mañana la madre va a poder volver a ver a su hija en caso de que reciba una sentencia el padre podrá verla van a ser sometidas a un tratamiento psicológico este tipo de tratamientos en caso de ser obligados o recomendados por la justicia surten algún efecto a todos les preocupa eso básicamente esta niñita que ha sido víctima y que hoy día se está llevando a cabo este tema que es un tema país esas son las dudas que se recoge acá de conversar con la gente y yo lo encuentro súper válido finalmente lo que preocupa a todas las mujeres especialmente y a los padres es que va a pasar con esta niña eso es re importante lo que tú estás diciendo y Claudio el tema psicológico respecto a lo que me imagino la estrategia de Mireia y por una parte también me imagino de Iván pero fundamentalmente de Mireia es muy complejo establecer la inimpuntabilidad por un tema psicológico la verdad es que no es que sea tan complejo si lo que importa acá son las opiniones profesionales son los peritos que científicamente como te lo estaban explicando hoy tienen que acreditar sus dichos a través de las distintas metodologías que hay cuando se hace un peritaje de este tipo lo que se hace es básicamente se toma un relato ese relato se analiza desde distintos puntos de vista y después lo que el profesional hace es desmenuzar ese relato y opinar respecto de este desde un punto de vista científico y entonces lo que él le crea en definitiva es una personalidad un cuadro de personalidad en relación a lo que ha obtenido a través de la entrevista distintos ejercicios que no solamente eso es una historia sino que a veces también se hace la interpretación de dibujos hay muchas técnicas que ocupan los peritos en esta área para poder determinar si efectivamente hay algún tipo de trastorno o no en este caso como lo decía como lo explicaba profesionalmente tu amiga pareciera ser que esta personalidad en limítrofe no es un trastorno que te pueda impedir distinguir lo bueno y lo malo y por lo tanto no serviría de nada legal en este juicio porque no vas a tener una imputabilidad disminuida lo que se busca a nivel de imputabilidad es saber si lo que tú hiciste como persona el juicio de reproche que se te hace sabías lo que hacías era bueno o era malo y por eso que los dementes son inimputables porque no saben que lo que hacen es malo y por lo tanto una persona que no sabe que lo que hace es malo no lo puede sancionar penalmente eso es un poquito dentro de la teoría del delito o sea hay que ver tiene que ver una acción que sea típica antijurídica y culpable y dentro de la culpabilidad justamente es donde se analiza este juicio de reproche y ahí es donde están alegando ellos que ellos no sabían lo que hacían pero haciendo un poquito de futurología que va a pasar con la niña haciendo futuro pensando en el futuro la sanción que determina la justicia que va a pasar con esta niña si efectivamente los padres son sancionados por el abuso efectivamente o se determina que son culpables porque sepamos que hoy día recién vamos a saber y durante la mañana vamos a estar viendo porque parece que nuestros equipos están allá en directo para poder contarnos y darnos el fallo inmediatamente o sea el veredicto si son culpables o no y en el evento de que sean culpables van a tener que ver algún familiar o el cename de hacerse parte de esta causa porque si efectivamente esa niña fue víctima de abuso lógicamente a esa niña hay que protegerla y hay que establecer todas las medidas de las redes de protección la inquietud de Rafa va en otro sentido de que si queda libertad por ejemplo sin culpa alguna el padre efectivamente porque si no tiene ningún grado de responsabilidad en el abuso es obvio que es una persona hábil para poder hacerse cargo de su hija pero el padre es inocente lo que dice Rafa tiene razón porque no había pensado yo en eso sí que el padre queda libre de culpa queda libre de culpa él se va a tener que hacer cargo de su hija que le impiden declaraciones de la niña cuando se le pregunta esto cuando dicen después que con su vocabulario no es acuerda a lo que a su edad ella comentó habló del supuesto abuso estamos acá dejándole igual en peligro porque perdónenme por mucho que diga la justicia la justicia hoy día últimamente hemos visto casos que se ha equivocado de una forma bien errante entonces escuchar que después está suelto el padre y vemos una versión de la foto y encima vemos ahora que puede quedar libre con lo que está diciendo la hija pero tú tú lo escuchas cuando escuchabas el relato del padre por ejemplo cuando estabas viendo al papá hablar te das cuenta te figura o te da miedo por ejemplo tú piensas que es una persona que realmente puede hacerle daño a su hijo tú crees que es una persona que no está en sus cabales tú piensas que es alguien el relato que escuchamos es de 5 minutos te da esa idea a ti porque por ejemplo la madre yo si la siento descontrolada pero el padre perdona que me meta Pamela pero lo que yo creo es que efectivamente el relato de Mireia con el diván son radicalmente distintos en su forma y en su fondo y lo que a mí más me llama la atención es que pareciera ser que son personas distintas frente a un mismo hecho pero resulta perdónenme pero ellos son pareja ellos habitaban en la misma casa entonces pareciera que Iván se sorprende con estas fotografías pareciera que él se esconde y Mireia es como la mala de la película por decirlo de alguna forma y él termina exculpándose de absolutamente todo pero es que también puede ser así por feliz pero perdónenme no estamos hablando de diferencias si compramos aceite de oliva o aceite del otro para la casa estamos hablando de fotografías que se le sacaron pornográficas eróticas como el propio Iván lo reconoce en el juicio a tu hija entonces estamos hablando de cosas que son súper delicadas hay un relato de esa niña también entonces pareciera no sé si le pasa eso inspector que Iván pareciera ser como un pariente del sur que se llega a enterar así de sorpresa que habían unas fotos pornográficas de la niña entiendo súper bien pero a mí me duelen las muelas cuando me imagino y puede pasar que este padre va a vivir en solitario con su hija el día de mañana y uno se queda pensando involuntariamente debemos creer en lo que dice el tribunal si el tribunal dice que él no tiene culpa alguna habrá que respetarlo pero a mí no me deja de sonar en los oídos la versión de la psicóloga transmitiendo lo que la niña dijo respecto a ese padre y eso nadie me lo puede borrar porque lo escuché claro por los vecinos por los vecinos por ejemplo bueno nosotros vamos a estar por supuesto en vivo con todos los detalles en el centro de justicia para conocer en detalle el veredicto que va a ser en los próximos minutos sobre la culpabilidad o no de Iván Bravo y de Mireia Sepulveda a los padres de Bastián Bravo que están siendo investigados por abuso sexual contra menores de edad y producción y almacenamiento de material pornográfico Lucho nosotros en cualquier momento vamos a estar contigo por supuesto para conocer los detalles del veredicto ok muchachos apenas tengamos una información de inmediato se las avisamos oportunamente bueno son las nuevamente